Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de 20 automóviles en miniatura que son para auténticos coleccionistas como yo por ejemplo, yo colecciono hartos autos deportivos a escala y bueno, tanto para hacer un regalo a un fanático de los coches como yo por ejemplo como para completar la propia colección de cualquiera aquí pueden encontrar réplicas de coches a escala de diferentes tipos y tamaños para esta Navidad 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, todo auténtico aficionado de los automóviles tiene o tuvo en su día una pequeña colección de modelos a escala ya sea coches de carrera o automóviles de calle luego están los auténticos coleccionistas que guardan como auténticos tesoros en vitrinas sus coches más preciados son los que crecieron construyendo sus propias maquetas incluso puede que todavía se guarde algún modelo de la infancia cualquiera de esos que además, aparte de lucir realmente bien están en una estentería, se podría jugar con ellos bueno, y es que el mundo de las réplicas de coches en miniaturas bastante variadas que a veces resulta hasta bastante abrumador se pueden encontrar diferentes tamaños ya sea en pequeña pero muy popular la 1.43 o la más grande pero también famosa la 1.18 además de estas dos fórmulas existen algunas intermedias como la 1.35 o 1.24 de algunos modelos como por ejemplo la italiana Burago que como sabemos pertenece junto a Maisto a la china Mengsheong que funciona como buen término medio entre las dos más famosas o las pequeñas 1.64 similar a los autos tipo Hot Wheels bueno el precio también dependerá mucho va a depender mucho del material usado el más popular incluso en los automóviles de juguetes es el die-cats, es decir metal fundido a presión con elementos de plástico que en la gran mayoría de los casos especialmente en modelos más grandes suelen ir acompañados con partes móviles como las puertas o el capó incluso una dirección funcional y con ruedas móviles por otra parte está la resina que ofrece modelos más detallados pero también más caros y frágiles y a diferencia de los anteriores no permiten abrir algunas de sus partes de hecho suelen ser directamente fijados en una base así no se tendrá el mismo nivel de detalle y calidad ni por supuesto el mismo precio en un modelo como de las marcas de las marcas filiales de la juguetera china Mengsheong o sea Maisto Burago más versátiles y aptos para jugar con ellos ideal por tanto para pequeños coleccionistas que uno de Minichamp o Spark la marca más famosa para los coleccionistas de Monoplaza de Fórmula 1 pero cuyo único fin será exponerlos por otra parte los que prefieran montar desde cero sus modelos tienen también los kits como por ejemplo de Rebel o Tamiya muy famosos también entre los amantes de los automóviles en este caso normalmente hechos con piezas de plástico que habrá que ir montando y pintando aunque aunque también hay modelos para montar de madera bueno así así si está dentro del mundo de cualquiera de estos coleccionistas de miniaturas de vehículos o simplemente están buscando un buen regalo para un loco de los para un loco como yo de los automóviles ahora que se está acercando la Navidad aquí se trae una selección con los modelos más interesantes que se pueden encontrar ya sea esos coches deportivos que difícilmente se podrá coleccionar en el mundo real así como también modelos de Fórmula 1 de Le Mans o de Rally para los locos de las competencias e incluso algún otro mítico vehículo del mundo el cine o la televisión seguro que se encontrará el modelo ideal para regalar en esta fiesta o simplemente darse un capricho para seguir completando la colección bueno acá podemos ver bueno acá está por ejemplo el Toyota Supra Fats & Furious está acá también el el BMW M3 C30 bueno el Ferrari SF90 Stradale Scala 1 24 el Batimovil de 1989 que incluye además una figura de Batman a escala 1 a 24 está el Toyota Celica GT 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 Ford del WRC del año 93 este es para montar está el Ferrari SF1000 edición especial por sus 100 grandes premios en la Fórmula 1 que este es de Burago por ejemplo está por ejemplo la furgoneta de los Magníficos o también conocida en su idioma original como The 18 de hecho The 18 se llama en España se llama el Equipo A y los Magníficos acá en Hispanoamérica bueno y aquí podemos ver a la Volkswagen a la Volkswagen T1 Zamba Bus Flower Power también para montar también para construir el Lamborghini Terzo Millennium concepto a escala 1 a 24 bueno acá está el Toyota TS050 Hybrid del año 1019 de Fernando Alonso con el que el piloto asturiano ganó con el con el que el piloto asturiano ganó dos versiones de las 24 horas de Le Mans y también ganó el campeonato mundial de resistencia en ese año bueno acá está el McLaren F1 GTR Wolf Davidoff año 1997 de Minichamps acá está por ejemplo el Ford Mustang Shelby GT520 también escala 1 a 18 bueno acá está el Mercedes W11 del séptimo campeonato mundial del inglés Lewis Hamilton con el que espero que espero que bueno con el que ganó su séptimo campeonato y se convirtió así en el primero en igualar a Michael Schumacher y espero que lo supere la carrera que viene ahora que será el gran premio de Abu Dhabi bueno aquí está una maqueta madera de automóviles de un auto de Grand Prix para construir bueno acá está el Porsche 917 de 1970 este es el que manejó la película Le Mans el famoso actor y piloto de carreras estadounidense Steve McQueen bueno acá está el Eleanor de la película 60 segundos o sea Gone in 60 seconds como se le conoce en su idioma original y se llama 60 segundos tanto en España como en Hispanoamérica aquí está el DS Tense Concept escala 1.18 bueno acá está el Lamborghini Huracán LP610 también LP610 4 1.18 de la de la marca AutoArt acá está el Porsche en escala 964 modelo 911 3 turbo acá está el Toyota Celica GT4 del primer campeonato mundial de rally del piloto madrileño Carlos Sainz bueno y esas eran todas las réplicas y la información que quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós como si fuera chao